¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá Jerry Monedas, espero que estén disfrutando de estos días de Semana Santa en donde quiera que se encuentren y si vamos a hablar de esos 5 pesos de oro, datos generales, características y precio desde 1905 a 1955 así que si tienes de estas monedas o quieres saber cuál es el precio de estas monedas que son de oro, te invito a que te quedes a ver este video ¿Qué tal amigos de internet? Antes de que disfruten este video quiero invitarlos a que se suscriban o nos sigan en YouTube, Facebook e Instagram como Numismática para Todos, Yayomopogo Diamantes, En Modo Hotelero y Los Hijos del Pambol Recuerden que es completamente gratis, por mi parte ha sido todo, disfruten de este video, nos vemos la próxima ¿Qué tal amigos de internet? Así es, vamos a hablar de 5 pesos de oro de 1905 a 1955 Bueno, los años en donde se acuñó porque no se fueron años de corrido sino que por ahí hubo periodos que faltaron pero bueno, antes de irnos con esta información quiero agradecerles a todos los que nos siguen, a todos los que se han suscrito en YouTube a todos los que nos siguen en Facebook, gracias a ustedes, estamos creciendo y verdaderamente muchas gracias Ok, ahora, en Facebook recuerden que se pueden suscribir por un precio y en YouTube también se pueden unir como miembros En YouTube hay diferentes membresías, diferentes precios, diferentes beneficios y en Facebook solamente hay una suscripción con un solo precio y algunos beneficios Muy bien, esto es únicamente numismática para todos, si nos estás viendo en Yayomopogua Diamantes ya sea en YouTube o ya sea en Facebook, pues también te invitamos a que te suscribas al canal completamente gratis o que nos sigas en la página también completamente gratis Dicho esto, están viendo 5 pesos de 1906, les vamos a dar el dato de todos los años Piezas acuñadas, cuántas, este, cuál es su valor nominal, cuál es su valor numismático Muy bien, tiene la clave KM464, país de procedencia México Su peso es de 4.17 gramos, su peso es de 19 mil, perdón Su peso es de 4.17 gramos, su diámetro es de 19 milímetros El material es oro ley 0.900, quiere decir que el 90% de esta moneda es oro Forma redonda valor nominal 5 pesos y aquí viene lo interesante Así que si tienes de estas monedas o conoces a alguien que tenga de estas monedas Puedes compartirle este video y que vea la información O tú mismo puedes ir anotando la información Ahí te va, año, piezas, grado, precio en dólares, precio en pesos También te recordamos que estos datos los obtenemos, los conseguimos, los sacamos De el libro Coins and Prices 2019 Muy bien, año 1905 son 18 mil piezas en grado MS60 El grado va a ser el mismo para todos los años, ok Grado MS60, 700 dólares en pesos mexicanos al tipo de cambio de este mes de marzo Igual, todo el tipo de cambio va a ser al mes de marzo del 2024 Entonces son 11 mil 550 pesos Año 1906, 4 millones 638 mil piezas 192 dólares, 3 mil 100 pesos La moneda que estás viendo ahí en pantalla es de 1906 Es para que la conozcas Para que sepas cómo es Muy bien, esa es la del ejemplo Entonces ya las demás monedas Si tienes de otros años Bueno, pues ahorita te vamos a decir el precio Año 1907, encimado el 6 Se desconoce cuántas piezas se han acuñado o se hicieron ¿A qué me refiero con encimado el 6? Quiere decir que en el año de acuñación En vez de traer al 6 como estás viendo en pantalla Trae el 7 Y encima del 7 le remarcaron el 6 Año 1907, 1 millón 888 mil piezas 192 dólares, 3 mil 100 pesos Año 1910, 100 mil piezas 207 dólares, 3 mil 400 pesos Año 1918, encimado el 7 609 piezas 240 dólares, 3 mil 900 pesos Año 1918 normal Se desconoce cuántas piezas son O se hicieron o se acuñaron Dólares 207 pesos mexicanos 3 mil 400 pesos Año 1919, 506 mil piezas 192 dólares, 3 mil 100 pesos Año 1920, 2 millones 385 mil piezas 192 dólares, 3 mil 100 pesos Año 1955, se desconoce cuántas piezas Dólares 180 dólares Pesos 2 mil 900 pesos Así es que si tienen de estas monedas Denles una revisada O si tienen monedas Quien quita y tengan una por ahí Ahora recuerden Que el valor numismático Estas de entrada Pues ya son valiosas Por el simple hecho De que son prácticamente 100% oro Muy bien Ahora Si a esto le agregan Que la certifican Vaya La certificación La calificación Que se le dé a tu moneda El grado de conservación Que se le dé a tu moneda Influye, impacta De manera directa En el valor numismático Ya que si le dan Un grado mayor Por ejemplo En este caso MS60 Un grado mayor Al MS60 Perdóname Si va a aumentar Si le dan El grado MS60 O menor Pues obviamente Te vas a mantener Dentro del rango Que más o menos Te acabamos de dar O tal vez Un poquito Más abajo Muy bien Por eso La importancia De certificar Sus monedas Recuerden que aquí En México Pues desafortunadamente No hay En donde se Certifiquen las monedas Y la gran mayoría De las empresas Están en Estados Unidos Así es que Recuerden El valor numismático Va de la mano Con la certificación De sus monedas Así es que Estos fueron Cinco pesos De oro De 1905 A 1955 Por mi parte Ha sido todo Nos vemos La próxima La próxima ¡Gracias!